Y el golirón. Y Edwin Estrada por Colombia. Correcto, y Edwin Estrada. Va Ducio, Marcil Ducio por Italia. Este es un duro. Por Francia va Elton de Sousa. Por España va Peula. Ojo con Peula. Y esta es su prueba. Por Francia va Wendell Le Pivert. Es decir, que Francia lleva dos corredores acá. Por China Taipesta, yo... Íbamos a ver el puro trabajo en equipo que pueda hacer el equipo colombiano realmente. Porque Edwin Estrada es un especialista para tapar. Es decir, cuando coge la punta o cuando su compañero coge la punta, él aguanta los corredores. Se fue la prueba. Atención, parte ya la última final. Estamos en la categoría mayores varones en la Senior Men. En este momento, adelante, ya mirando hacia atrás por ahora, Edwin Estrada buscando a su compañero. Italia, Italia que también viene con Giuseppe Bramante. Está buscando quién hacia atrás. Uy, cuidado por allí. Se abre mucho el francés. Resbala un poco por ahora Elton de Sousa. Estamos con ocho. Ocho finalistas en esta gran jornada que hemos tenido en el segundo día de competencias. Cuidado que viene. Por ahora, restando tres vueltas. Se alcanzó a meter Edwin Estrada. Cuidado al marco. Queda todavía pasando por la línea de la contrameta. Pedro, Pedro. Se pusieron al frente los dos colombianos. Y por detrás está Ducio. Ojo. Cuidado que viene. Por ahora Edwin Estrada a la primera. Segundo lugar para Pedro Causil. En la tercera casilla viene para Giuseppe Bramante. En la última curva va a estar la diferencia. Y ahí la puede sacar Pedro Causil. Aquí viene Pedro Causil por la de oro. Buscando ya atención. Última vuelta. Suena la campana. Se quita el cobre. Se desprendió Causil. Se desgrana Causil. Es Colombia. Es Colombia. Pedro Causil está pidiendo pista y aterrizaje Causil. Oro. 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 Oro para Colombia. Oro para Colombia. Oro para Pedro Armando Causil. Rojas de nuevo. El múltiple campeón. Se baña en oro. En oro de 24 kilates. Gran trabajo en equipo lo decíamos. Había que hacer un trabajo especial en equipo. Y lo hizo perfectamente Colombia. Ahí estuvo Edwin Estrada tapando a Pedro Causil para que levantara el vuelo Causil. Y definitivamente la curva. Ahí decíamos. Va a sacar la ventaja y Causil cayó bien cuando salió de la curva. Cogió la recta y ahí no la soltó más. Porque un amigo corredor incluso sacó en caja a Pedro. La prueba no fue, es decir, cerrada. No voy a decir reverendo Galope. Pero sí, definitivamente sacó metros de distancia que le dieron a Causil una victoria espectacular Colombia. Es decir, hicieron un trabajo extraordinario y lo hizo el golirón, ¿no? Lo hizo, hizo el trabajo. Y después Pedro supo pasar tarde largo. Y ojo que después, después de hacer el trabajo, ya todo estaba listo. Y el segundo lugar fue para Su Chen Chao de China Taipei. Y el tercer lugar para Marcilli Ducio, el muchacho de Italia. Así lo vimos nosotros. Vamos a esperar que lo oficialice. De manera que Pedro Causil, después de tanto tiempo, es decir, Pedro ganó medalla de oro en Barcelona. Pero Pedro es un hombre que ha incursionado en el hielo y ha hecho una cantidad de cosas. Y sin embargo, todavía le quedan restos para ganar campeonatos del mundo en esta prueba de carrera. De manera que un cierre de noche espectacular. Aquí la medalla número 13 para Colombia. De 14 oros que se han disputado, Colombia ha ganado 13 medallas de oro. Algo impresionante. Ahí estaba Pedro Armando Causil en imagen. Celebrando con todo el equipo, con toda la delegación. Todavía no lo creen. Todavía está atónito Pedro Armando Causil. Porque saca la medalla de oro en su propia casa, en su propio terreno. Como lo dice él. Luego de ocho meses del Panamericano, viene acá para revivir. Ahí están imágenes. Es Colombia. Lo acobija el oro. El amarillo. Por supuesto, con Edwin Estrada le dice el oro es de él. Al gorilón. A Edwin Estrada es para él ese oro. Lo baña en oro porque es para los dos. Bueno, el segundo lugar, el tercer lugar ha sido para Lepi Beres francés. El tercer lugar fue para Lepi Beres francés. Para Lepi Beres francés. Primer lugar para Causil. Segundo para... ¿Cómo es la cosa? El segundo fue para China. ¿Cómo es la cosa?